Abriendo el juego Bueno ellos son de los pocos que le pudieron ganar El año pasado la final ellos le ganaron En San Cristóbal a las titanes Pero de que es una cancha difícil Es una cancha difícil Melvin Necesitan a Gelo y Solano los reales Si Gelo y Solano no está bien Reales van a tener problemas en esa casa En ese lugar tan difícil Como el polideportivo de San Cristóbal Con unos titanes Que lucen bien sólidos, bien acoplados Y que defensivamente han elevado Muchísimo su nivel en esta post temporada Lo de Richard Bautista Ese MVP del pueblo que le han dicho Es MVP en todo el sentido de la palabra Y ya le vimos en el primer partido Como él pudo ser de impacto Defensivamente con 6 robos Anotando más de 20 puntos El control de balón también fue excelente Para Richard Bautista Y ese equipo mientras Ellos estén así defensivamente Y los reales tengan problemas de Gelo y Solano Con su salud Titanes para mí van a comer con su dama en el evento Si la Hay unos elementos en la vega Porque entonces está el tema de que ya no Está con el equipo Quake Green Hay unos elementos Que pudiesen aparecer en el día de hoy En un juego tan complicado como ese de la vega Por ejemplo Pucny Que el año pasado tuvo números en un momento determinado Para ser considerado al MVP Él es un tipo que puede hacer daño Warren Es uno de esos jugadores Que el flow que tiene Se adapta muy bien a una cancha Como San Cristóbal El tipo que puede Estarte detrás del arco Que puede tener una noche De 25 o 30 puntos Ahora Esos planetas tienen que alinearse Porque los que si te garantizan Que van a hacer daño Son esos tipos de De titanes Porque Yacel Pérez en esa cancha Es indetenible con el paso atrás Eso es indefendible Ese salto que da Yacel hacia atrás Y luego te lanza al canasto Que lo tiene Como se dice Lo tiene patentizado en esa cancha Y ni hablar de lo de manito Que un descuido Te pone a jugar a sus compañeros Pero también te puede llegar al aro Y anotar Tiene La va a cargar Complicada El dirigente Maffei Que es el que va a tener que Que hacer los ajustes correspondientes Para evitar que titanes Haga su juego en cancha Porque si hay un problema Con titanes en esa cancha Y es que muchas veces La emoción O sea Ese público metido Y esa adrenalina Muchas veces le juega en contra A veces ellos se emocionan Se montan en esa ola Y cometen unos errores Que contra un equipo Como la Vega Pueden costar Porque este es un equipo Que te cobra Antonio Peña es un tipo frío El muñeco es un tipo frío Este Warren Repito Es un matador O sea que Yo entiendo Que este puede ser Uno de los juegos Más importantes de la final Tomando en cuenta Que no es lo mismo Para la Vega Uno y uno Que para titanes Colocar esa serie 2-0 Ese Warren Es un jugador importante Que está llamado a despertar Él solamente tiró Para 17% De campo En el juego uno Él es muchísimo mejor Que ese rendimiento Estuvo bien En la captura De los rebotes Y en otros aspectos Del juego Pero ofensivamente Solamente 8 puntos Para Michael Warren Ese es un tipo Que perfectamente Puede anotar 20 puntos por noche En esta liga Y si ellos quieren Tener vida En el segundo juego Es clave también El desempeño De Michael Warren James Reese Fue el refuerzo Que ellos involucraron Por Quaid Green En el juego anterior En 16 minutos y medio Anotó 11 Con 3 rebotes Un par de asistencias Pizándose con Solano Y con Warren Ya no podían Sobrevivir Todos juntos Uno de ellos Tenía que lamentablemente Sacrificarse Hay diferentes versiones Con el tema de Green Él dio la suya Yo no he escuchado La oficial del equipo Quizás cuando el dirigente Vaya a San Cristóbal Alguien lo abordará Sobre el tema Para ver Que pasó Con este jugador Que fue importante En los últimos dos años Para el conjunto De reales No debe decir nada Si lo abordan No debe darle importancia A eso Lamentablemente Estamos en una final Y el objetivo No es el que no está Sino el que está Si él lo abordan Conociendo como Maffei Da las declaraciones Probablemente Él no abunde mucho Sobre ese tema Y no es lo mejor No, no Realmente no es lo que conviene Y más en este tipo de etapas Como tú bien mencionas Melvin Una final Eso no es lo que debe deprimar Es sencillamente Lo que ocurre en la cancha Como las piezas funcionan En la química que se tenga Y reales Lo que necesitas es ganar Hey, Titanes tuvieron Un refuerzo también Que le aportó En el primer juego Daniel Laster Con 12 puntos Ese yo no lo tenían antes Y ahí le jugó muy bien también Han tenido Una puntería única Con los refuerzos Este año Titanes Todos A excepción de los que iniciaron Que hicieron su papel En un momento determinado Pero luego Hubo un desgaste normal Y qué bueno Que lo identificaron con tiempo Porque la gente que ha venido Yo creo que le ha cambiado La cara De manera Extraordinaria Al conjunto 809-563 09-37 809-221 21-16 Para que Se comuniquen con nosotros Wander Franco jugando En un estadio en Baní Pero softball Era que estaba jugando Exacto Ha estado Subiendo imágenes Han estado de Wander Jugando ahí en su sector En Baní Softball Sí, pero Y por qué Tú no Dejas que Melvin Diga lo que dijo Aroboy Yo no sé nada Oye Aroboy Comentó que ellos Se mantienen en comunicación Con Wander Franco ¿Cómo? Nadie sabe Ah, qué bien Pero es que eso Eso no va a ocurrir Que juegue en la pelota dominicana Hasta que no resuelva Su situación legal Eso no va a ocurrir Pero es importante Que Aroboy Que estás en contacto Con Wander Sí, que siempre Se ha mantenido Pero el mensaje Al final Es que eso no va a ocurrir Mientras él esté En ese tipo de situación Vea que hablando del sur Ustedes vieron la casa Que le propusieron a Marilene Que le iban a regalar A la familia Pues cuando tú la ves de frente La imagen Tú dices Pero una cosa De dos placas Un palacio Un palacio Pero cuando la vimos De lado Y en una toma aérea Así no Pero es el zinc que tiene Es el zinc que tiene Del otro lado Eso es lo que yo creo Que tiene ahí ¿Qué material es? Yo vi un reporte De un medio Que no sé si es cierto Que los familiares La recibieron en la casa Pero ella dijo que no Ella dijo que no Pero los familiares dijeron Dámela Ella dijo que no Bueno, que para el que no tiene casa Y le están dando Un palacio de zinc Vamos a llamarle así El palacio de zinc Que les regalaron a Sí, porque adelante Parece un palacio Tiene unas columnas chulísimas Ahora, de qué Lo interesante sería Buscar al maestro constructor O al arquitecto Que diseñó esa idea De Y han hecho comparaciones De esa situación ¿Cómo va a ser el zinc? No, pero yo creo que Con lo que se gastó Tirando eso hacia arriba Se podía poner Un plato No La fachada Era un palacio Y de atrás Lo que hay una casita de zinc Para mí que eso fue Que Ellos iban a construir Algo más grande Obviamente Mejor Y como ella dijo Que no Dejenla hasta ahí Póngale un Un zinc a eso Y ya y acabamos No tiene sentido Que se la empresa Dijo Bueno, como ella no la quiere Ponte ahí Y lo voló Y ponle Doce planches sin Y entrega Se hizo en dos días Sí, lo hicieron rápido Han cumplido más rápido Que la mayoría De lo que han ofrecido Casa y esas cosas De verdad, mira Ojalá eso sea seguro Que tan rápido Y hay que identificar Cuál fue el familiar Que le agarró la casa Si fue un tío Si fue el primo Que tan cercano Es el familiar Pero si ella dijo Que no Si ella dijo que no Y un familiar La recibió Yo imagino que Hay ahí una situación En familiar Obviamente uno No se mete en eso Pero si yo digo Que no Por ejemplo Y un familiar mío Coge algo Que yo dije que no Si tú le dices Que no a algo Y un familiar Lo toma Eso es problema Por todos los lados Porque Estás jugando en contra Y estás diciéndome algo Algo que Una decisión Que yo dije claramente Y públicamente Ahora también hay que ver El tipo de no Porque probablemente Tú dices que no Porque no lo necesitas Porque no te interesa No, pero es que Orlando Pero es que si Por ejemplo Tú y yo somos hermanos Y yo te digo No cojas eso Y tú lo tomas Tú estás faltando Pero que en este caso No sabemos si Mariledi Le dijo no lo coja Mariledi dice Yo no la quiero Esa es la información Que ella dice No la quiero Pero no sabemos Si ella dice Yo no la quiero Pero tampoco quiero Que ningún familiar mío La tome No, pero que ya no No se supone que Mariledi tenga que decir Eso públicamente Pero a lo mejor Se lo dijo a ellos Que no A lo mejor le dijo a ellos Hagan con eso Lo que ustedes quieren Si ustedes quieren Cojan o dejen Porque también se usa eso Esa casa Lo que si tiene El mejor frente de por ahí Para que la gente entienda El frente de la casa O sea la estructura frontal Es de un palacio Digna de un palacio Eso parece un meme De la bella durmiente ¿Cómo es? Eso parece un meme ¿Qué es un meme? Para los oyentes mayores Que nos escuchan el programa Ya es Orlando Pellan Todo el mundo está Muy actualizado ¿Cómo va a ser? Claro que sí Bueno un meme Viene siendo básicamente Algo tipo relajo Una burla Una burla Por ejemplo Un meme mío Es que me pongan a mí Y pongan la cara Del pato Donald Por ejemplo No estaría muy lejos De la realidad No no Un meme sería Ponerte cabello Exacto Eso es un meme Que me pongan cabello El otro día Que te hicieron Eso es un meme Para que la gente entienda Edison Adame Un meme Es tomar al pato Donald Y ponerle tu cara Un meme Es sentar a la luna Que lo vamos a sentar El lunes Si Dios lo permite Ya eso es un meme Para abriendo el juego Sentarlo aquí en el programa Porque él es parte del programa O sea que él es un meme Él sigue siendo parte del programa Que yo sepa Porque yo lo tengo aquí todavía En mi estructura Que esté en el chat No quiere decir Que siga siendo parte del programa Los viernes Que se cancela la gente Recursos humanos Que barbaridad Y sobre todo 30 Porque ya se cumple con el mes Y ya entonces No Por la temporada de invierno Y le sale de casa chica Él está garantizado Hasta que finalice la temporada Y hay personas Que se enteran Que lo cancelaron Cuando lo sacan Del grupo de WhatsApp Tú estás jugando Es verdad Sí porque si no Le cogiste el teléfono A recursos humanos La vida sigue El manager De los marineros Se enteró Que lo despidieron Porque lo vio En Día Telerik Y hubo un pelotero Aquí en la pelota dominicana Que llegó al play Y encontró su número Retirado en el center Tú estás jugando Y qué fue Ya Terminaste Hay uno de las águilas Famosos que tuvieron Que hacerlo así Porque si no Estuviera ahogando Todavía Tiempo de la pausa Regreso Hablamos de Fórmula 1 Pero no se muevan En Abriendo el Juego Tiempo de la pausa